Este día se inicia lo que es ya los primeros mediciones para realizar lo que es el proyecto de pavimentación frente a lo que es la Escuela Cristóbal Colón aquí en Elixir, donde se van a pavimentar 100 metros, si Dios así nos permite. Y estamos invitando sobre todo al pueblo para que se una y se una a este proyecto. Este proyecto de pavimentación que está siendo más que todo administrado por el grupo de jóvenes dejando huellas de nuestra comunidad. A lo cual sobre todo invitamos a cada uno a proyectarse a este mano proyecto que se está realizando. Con ello contamos con la participación de algunas personas que han estado aportando en todos los medios para poder sobre todo realizar dicha actividad. Ya que estos 100 metros se pavimentarán frente a lo que es la Escuela Cristóbal Colón en la carretera que se dirige donde antes era la línea. Nos encontramos con el vicepresidente dejando huellas, Kevin Sevilla. Y estamos aquí realizando ya lo que es el inicio de lo que es el proyecto de pavimentación. Kevin, ¿cómo están los planes para este proyecto que se va a realizar aquí en la comunidad? Sí, bueno, Donaldo, agradecemos su presencia aquí por estar cubriendo este importante evento. Más que todo pues agradeciendo a todas las personas que se han unido a esto y que se van a ir uniendo porque necesitamos mucho apoyo, ¿verdad? Para este proyecto, para terminar estos 100 metros de pavimentación que tenemos pensado. Como puede ver ya comenzamos, ya estamos con el ingeniero tirando todas las líneas y todo para comenzar esto. Y esperamos terminar lo más pronto posible, que la gente se vaya viniendo y vamos a necesitar mucho apoyo de todas las personas de la comunidad. Manos de obra, su aporte económico o lo que quiera hacer, mandar será bienvenido. También a los vecinos que donde se va a trabajar, pues a tener también la calma sobre todo por lo que se va a realizar. Y al que desea aportar también, pues será bienvenida su aportación. Creo que también se solicita personal voluntario para lo que es la área de trabajo, Kevin. Así es, así es. Necesitamos que la gente vaya a aportar más de mano de obra, ¿verdad? No solamente dinero, porque sabemos que la mano de obra es lo más complicado de conseguir y lo más caro. Entonces, sí, a los vecinos es concientizar, ¿verdad? Necesitamos el apoyo de ellos también porque al final sabemos que es un beneficio para ellos y para la comunidad. Entonces, esperamos full apoyo de los vecinos para este proyecto porque sabemos que ellos son los principales beneficiados. No se cuenta con la gran cantidad, pero si no se inicia, no se arranca. Sabemos que ya una vez ha empezado el proyecto, o sea, como sea, hay que seguirlo. Y tenemos la fe en que nuestros colaboradores sigan aportando para este proyecto. Así es, así es. Pues como dije usted, no tenemos la gran cantidad, pero lo importante es comenzar. Ahorita, como usted ve, ya hemos comenzado y esperamos culminar este proyecto muy importante. Ok. Estas son las actividades que se están realizando en nuestra comunidad. Más que todo se está realizando este proyecto de pavimentar 100 metros, aquí lo que es frente a la Escuela Cristóbal Colón. Quizás muchos se van a preguntar, ¿y por qué ahí? Bueno, así se tomó el acuerdo. Solamente invitamos a todos los que nos van a apoyar, que sigan apoyando a este grupo. Aquí le vamos a seguir dando información cómo va a ir avanzando el proyecto enseguida. Este proyecto se realizará en la comunidad de Elixir, sobre todo bajo el grupo Dejando Huellas sobre la comunidad de Elixir. Gracias. Gracias. Gracias.